La medida había generado mucha polémica y había dejado opiniones divididas en torno a la oportunidad o no de cobrar un copago, porque así lo han llamado, a los pacientes que asistían a consultas médicas en la ciudad de Río Cuarto. Había sido una disposición del Colegio Médico de Río Cuarto que se instrumentó hasta hoy en que han decidido dar marcha atrás con esos cobros. Y todo tiene que ver con negociaciones que se llevaron adelante y que han arribado aparentemente a un buen puerto entre los profesionales médicos y las gerenciadoras de la salud en torno a los aranceles que se les pagan a los médicos. Así es, el tema indica que el Colegio Médico ha decidido dar marcha atrás con el tema del copago, pero vamos a consultarlo al doctor Carpintero, quien es integrante del Colegio Médico en el área de obras sociales y gremiales. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Coméntenos, ¿cómo es este tema? Buenas tardes, Vanina. Sí, la información es la siguiente, se ha arreglado con la mayoría de las mutuales. Son más o menos 34 las que facturan acá por Colegio Médico aproximadamente y casi 15 que han arreglado. Algunas en forma parcial, pero los médicos y el Colegio Médico quieren levantar lo antes posible la medida. Casi el 90% es porque la mayor cantidad de afiliados están en las ocho primeras obras sociales. Con eso se ha logrado un arreglo. Pero hay una obra social importante que todavía no podemos llegar a un arreglo y hay otra más chica. Pero yo creo que en el transcurso de la semana se van a hacer eco de esto, porque es una situación bastante complicada. Si usted ve, en el país está habiendo muchos movimientos y lo que se va a lograr con esto, si siguen esto, no podrá ser arreglo, que los médicos no van a atender por las mutuales, porque no les es conveniente. Claro. Claro. Ahora es lamentable la situación en la que se somete el paciente, ¿no? Que va al médico y que, bueno, que no sabe qué hacer. En este caso ahora algunas arreglaron y otras no. Hay que pagar un copago, que a lo mejor en estos momentos la gente no tiene ese dinero, ¿no? O sea, está el justo reclamo de los médicos, pero en el medio, entre la gerenciadora y los médicos, está el paciente, con sus necesidades básicas, que es la salud, ¿no? Esto es una medida que nos agrada a todos, inclusive a los médicos. Usted va a ver que muchos médicos dicen gratis y todo. Yo creo que los pacientes de distintos médicos no van a dejar de atenderla porque no lo puedan pagar. Y eso copago, el médico le da un recibo para que lo pueda reclamar a la mutual, que es la responsable de brindar salud y es la que ha hecho un contrato con el paciente. Son intermediarios en los médicos. Acuérdense que todos los gastos y todas las cosas que tienen los médicos han aumentado increíblemente. Una vez la gente ve nada más que las grandes clínicas, pero hay otros consultorios privados con los gastos de secretaria, de luz, de todo. Todo aumenta. Los medicamentos, los medicamentos, es impresionante lo que ha aumentado. Y si no hacemos, no tomamos ninguna medida, nadie hace caso omiso a los reclamos. Hace rato que lo venía, hay unas mutuales, hace rato que lo venimos reclamando. Inclusive, esto se ha arreglado rápido para las consultas, pero hay ciertas prácticas que todavía no se logran arreglar. Carlos, le iba a preguntar, doctor, ¿qué pasa con las prácticas ambulatorias? ¿Qué pasa con las cirugías, por ejemplo? Las cirugías que son de urgencia, yo creo que no hay ningún problema con eso. Pero las cirugías programadas, todas esas cosas, si no autoriza la mutual, se van a ir postergando. Eso es lo que me lamenta a mí, lo que vemos, que la gente está pasando como pasaba en el COVID. La gente no consulta. Entonces, se crea una demanda contenida y algunas cosas son importantes, que no deje de consultar. Pero yo creo que la gente que va y tiene su médico, el médico no la va a dejar de atender porque no puede. Y la que pueda pagar, que lo pague. Hay gente que dice, no, está bien, doctor, con todo el aumento que ha habido. Y después, los médicos que están en instituciones, tienen descuento de la institución. Está bien, de los consultorios, esas cosas. Pero cuando las instituciones no están bien económicamente, los médicos tienen que poner dinero para que la institución continúe. Y también, muchos médicos tienen que comprarse el instrumental de la cirugía que hace. Entonces, esos costos, es impresionante. Si hoy día usted quiere comprar unas pinzas o algo para la laparoscopía, esas cosas, están todos en precio en dólar. Es imposible acceder. Es lo triste de esto. Sí, imposible de acceder y en muchos casos a lo mejor no se consiguen porque con todos estos cepos a las importaciones por ahí no entran, ¿no? También ese es otro problema. Pero yo lo que le diría a la gente que tenga paciencia, yo creo que se va a arreglar. Yo creo que las mutuales están haciendo eso. Esto no sucede acá, está sucediendo en todo el país. Ha pasado acá en Mendoza, por ejemplo, ya no tiene más las mutuales. Y la consulta, por supuesto, es mucho más que la que nosotros estamos solicitando. No es porque no la merezcamos, sabemos que la gente no puede. Y nosotros, el médico tiene una labor social muy importante. Y después, bueno, para que la gente no se desespere, acá también está la parte pública. Está la maternidad Cowell, ¿no es cierto? En los casos de las embarazadas, yo hablo un poco más del tema mío. Pero está el hospital también y están los distintos dispensarios que la gente no tiene que dejar si tiene algún problema y no puede solucionar el problema. Porque también la parte pública puede solucionar en parte su dificultad o su urgencia. Sí, 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 claro. Pero no es justo, ¿no? Para alguien que viene pagando una obra social, una prepaga, que ocurra esto, ¿no? Bueno, doctor. Sin duda, sin duda. Y las obras sociales, a ellos les conviene que no haya actividad. Tienen menos gasto. Claro, tienen menos gasto. Doctor, esperemos que se solucione esto, como dice usted. Gracias. Gracias. Esta es la intención de todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.